Música El video de Youtube como esta Este es un nuevo video de los Gutiérrez y Mons Y esta vez este El video será Se tratará sobre la crisis Que está sufriendo ahorita Los huaicos que se desbordan En diferentes distritos Por ejemplo, San Juan de Lili Gancho El río Rimac Cieneguilla y otras más Y yo les comunico Que la semana pasada Fui a repartir con mi familia Ropa y comida Provisiones para los más afectados De esos distritos Han perdido sus mascotas Su ropa Hasta su casa, todo Y es muy triste la verdad Y por eso Debemos apoyar a esos distritos Y sobre todo a nuestro Perú Y a las personas afectadas Y bueno Y por eso ahorita Pasaré un video De nuestro querido y famoso René García Que hizo la voz de Vegeta Diciendo Apoyemos a nuestro querido Perú Una épica Y lindas palabras Para nuestra linda patria Que sea como antes Ahí va Me escuchan seres del planeta Tierra Les hablo por medio de la telepatía Supongo que saben De las terribles lluvias Huaycos e inundaciones Ocurridos en Perú Sin embargo Gracias a la intervención De las autoridades Y voluntarios Se ha podido ayudar A muchas personas Que han sido afectadas Por desgracia Muchas de sus viviendas Han sido destruidas No crean que ya ha pasado En este momento Muchas personas Se encuentran ayudando A los afectados del lugar Oye ¿De qué está hablando Ese hombre tan raro? Chs Está hablando Con todos los hombres De la Tierra Lamentablemente No todo está marchando Como debería ser Las provisiones Se van agotando pronto Es por eso Que queremos pedirles Su ayuda Solo tienen que ayudar Con una donación Ya sea de comida Agua O económica Reuniremos fuerzas Para sacar adelante A Perú No se preocupen Si creen que es poca Toda ayuda Es bienvenida Por favor Háganlo insectos Hola Hola soy Y quisiera invitarnos A la Radio Tom Que realizará Radio Draco Por Zeta Latino El sábado 1 de abril A las 23 horas Hora de Chile Radio Tom De Radio De Zeta Latino Y el apoyo Y el apoyo a Perú De Zeta Latino De Zeta Latino Y el apoyo a Perú De Zeta Latino De Zeta Latino Y el apoyo a Perú De Zeta Latino Y el apoyo a Perú De Zeta Latino